Así que si usted no tiene acta de nacimiento o si bien su pequeño acaba de nacer, llévelo a registrar y estará en descuento el próximo mes de noviembre. Este al pendiente, aquí le estaremos informando. En este año terminaron los apoyos económicos y becas por parte del Instituto Municipal de la Juventud. Su nuevo director, Eduardo Carrasco, comentó que será hasta el próximo año cuando se inicie los nuevos proyectos más ambiciosos y que en este año solo queda por realizar un festival internacional de graffiti con arte donde participarán países como Alemania e Inglaterra. A continuación, más información con el mismo director del Instituto. Recién ingreso aquí a la dirección. Sí encuentro las cosas en orden, la verdad sí. Y todos los proyectos que se tenían contemplados o que se programaron, ya casi todos estaban realizados. Tenemos nada más pendiente, es un evento con artistas internacionales. Lo tenemos planteado más o menos tentativamente como a finales de octubre. Son artistas que pintan, son pintores a manera de graffiti artístico, no vandálico. Vienen artistas de... Es un evento que se ha hecho en Alemania, que se ha hecho en Inglaterra, en ciudades como Nueva York, que son reconocidas mundialmente. Entonces parece que este año los ojos de ellos apuntan hacia Rosarito, tienen la intención de venir a Rosarito, entonces prácticamente ese sería un proyecto de los que quedan como pendientes, para cerrar el año. Ya lo demás, los apoyos, las becas, galerías y todo ese tipo de actividades, pues ya se realizaron. Por ahí traemos a planteado reforzar un poquito lo que es el departamento de antigraffiti, porque realmente sí es un problema social, es un problema grave lo del graffiti vandálico. Y es precisamente uno de los proyectos es eso, ya sea con recursos, bajando un proyecto federal, con recursos federales y municipales en conjunto, pero que sí vaya aunado a elaborar, pues no proyectos, sino que actividades en las que los jóvenes tengan un espacio, que es lo que ellos merecen y lo que ellos nos piden, un espacio donde puedan expresar ese arte que ellos ya traen. Entonces es una de las actividades, otra es, traemos un programa para, queremos implementarlo para apoyo de jóvenes universitarios que tengan, pues ahora sí que, óptimas calificaciones. A manera de beca lo podríamos llamar así, pero que sea ya no apoyo tanto en económico, con dinero, sino que darles una computadora, algún incentivo físico.